Por la jornada 4 de la Liga Profesional de la Argentina, el Racing Club de Paolo Guerrero ganó por 3 a 0 en su visita al Arsenal de Sarandí. El delantero nacional estuvo en el banco suplentes pero ingresó a los 60 minutos cumpliendo una regular actuación, ya que si bien estuvo participativo en todo el frente de ataque tratando de asociarse con sus convienes fuera del área, no pudo ganar ni uno de los 5 de los individuales que tuvo con las defensas contrario, donde en la única ocasión clara de gol se la falló solito cuando el arquero la dejó rebotando al borde del área chic, como Eril Mami no Pons, felizmente para el depredador el partido ya lo habían liquidado en el primer tiempo con los tantos de Gonzalo Piovi, Facundo Mura y Matías Rojas, con este resultado el equipo de la academia por fin ganan el campeonato por lo que escalan hasta el puesto 10 con 5 unidades y en su próximo partido recibirán al San Martín de Formosa de la tercera división el 22 de febrero por lo que sería el rival ideal para que Paolo Guerrero calle las críticas con un gol porque su fama ganada en el extranjero y la selección peruana no lo van a sostener para siempre ya que con este partido completa los 21 encuentros sin anotar y no lo hace desde el 15 de agosto del 2021 casi dos años sin poder mojar, prendamos velitas para que saque la sal del cuerpo no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video ¡Chao!